cómo emigrar a canadá esa pregunta la hemos escuchado cientos de veces de las personas que buscan viajar a canadá para disfrutar de los altos índices de calidad de vida y de las oportunidades de estudio y trabajo que este país tiene que ofrecer bien llegaste al lugar indicado para responder esa pregunta el primer paso sobre cómo emigrar a canadá es seleccionar una visa este requisito es esencial ya que todos los ciudadanos extranjeros que quieran viajar a canadá deben contar con una visa la visita visa es un documento que te otorga un permiso de permanencia de seis meses durante este periodo puedes emigrar a canadá y conocer sus increíbles atractivos realizar un curso que no tenga una duración mayor a seis meses la ciudad en visa es ideal si quieres cursar estudios de una duración mayor a seis meses y trabajar ya que con esta visa puedes emigrar a canadá por un periodo de seis meses a cinco años la visa working holiday tiene una validez de un año y con ella puedes emigrar a canadá para estudiar y trabajar o trabajar a tiempo completo con cualquier empleador el open work permit te permite viajar al territorio canadiense para trabajar con cualquier empleador sin embargo existen varios tipos de permisos algunos te exigen trabajar en un campo determinado y en una ciudad específica pero cuando hagas tu solicitud sabrás mejor a cuál puedes aplicar segundo paso es selecciona un curso y matrícula te los cursos intensivos de inglés y francés suelen tener una duración de mínimo dos semanas y máximo tres meses estos programas están diseñados para que puedas aprender los principales aspectos de la lengua escritura lectura habla y escucha si cuentas con un nivel de inglés avanzado entonces puedes aplicar a los programas de preparación para exámenes oficiales los cursos vocacionales son programas especializados en diversos campos laborales aquí tendrás la posibilidad de adquirir las habilidades lingüísticas y técnicas para desenvolverte en un área específica del mercado laboral en canadá puedes obtener un bachelor y la mejor parte es que puedes hacerlo en universidades acreditadas por el gobierno canadiense lo que significa que tendrás una educación de primer nivel aún no estás convencido bueno aquí tienes otra opción es el pgwp el postgraduation work permit si deseas adquirir experiencia laboral y abrir las puertas para obtener un permiso de residencia permanente entonces puedes aplicar al postgraduation work permit y permanecer en canadá desde ocho meses hasta tres años con el postgraduation work permit puedes trabajar a tiempo completo con el empleador que desees trabajar a medio tiempo o trabajar por tu cuenta para obtener un pgwp debes haber finalizado tus estudios mínimo ocho meses antes de haber realizado tu solicitud y haberlos cruzado en una universidad que esté acreditada por el gobierno canadienses este último es muy importante para que puedas obtener este permiso tercer paso contrata un buen seguro médico por ejemplo aquí hay seguros para inmigrantes y visitors y lo puedes hacer la aplicación en línea aquí te indican los beneficios vamos a ver en este vamos a poner para estudiantes los estudiantes vamos a lograr una cotización y acá tienes que llenar y estar seguro a qué provincia vas a querer ir como poner british colombia y voy a elegir perú a ver cuánto nos sale para los peruanos y un cualquier día voy a poner acá solo para saber hasta mayo y para una sola persona para saber a pide a mi edad o sea me voy a inventar vamos a ponerle dos mil ocho marzo marzo y logro una cuota entonces eso es lo que yo debería pagar por un seguro de estudiante todas las ciudades de canadá son sencillamente increíbles pero lamentablemente no puedes estar en varios lugares al mismo tiempo por esta razón debes escoger una ciudad que se adapte a tu estilo y muy importante a tu presupuesto cada ciudad canadiense está llena de vida y tiene su propio estilo y encanto lo que significa que tienes una decisión súper difícil por delante sin embargo sea cual sea la decisión que tomes no te arrepentirás créeme es importante que tengas tu pasaporte y todos tus papeles al día y que cumplas al pie de la letra las instrucciones durante la temporada alta entre julio y agosto y diciembre los precios de los boletos para viajar a canadá se disparan así que si quieres ahorrar algunos dólares intenta organizar tu viaje en otra fecha ten presente que debes llevar lo necesario y por eso es importante que tengas en cuenta a qué ciudad vas a llegar y su clima viajar a canadá es sinónimo de quedar impresionado por su increíble calidad de vida y los atractivos de cada una de sus regiones no es factible para todos y mucho menos resulta una tarea fácil naturalmente la economía y la calidad de vida son muy buenas pero aunque se vive muy bien es difícil amasar una fortuna entonces las exigencias básicas realmente son poseer un título de educación técnica o post secundaria contar con al menos cuatro años de experiencia laboral en los últimos 10 años hablar fluidamente inglés o francés y tener preferiblemente entre 20 y 35 años de edad espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima no 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 no